Si la conocen, cántela con nosotros, mi gente Con sentimiento, dice así Con mucho cariño para Juan Cantero Que está por aquí, dice Me hacía en la vida divino tesoro Como un juego de poker donde lo apuestas todo Y así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos de ningún atajo Me hacía en la vida, al final que no queda Me elegí tu camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distintas maneras Me hacía en la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros No me importa lo que digan de ti Arema de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente, pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Si te preguntan qué pasó entre nosotros Eso se queda entre nosotros dos No des la versión tuya Porque eso no me ayuda Si ni tan malo filo y que hablas mal de mí Si no es bueno no digas nada Si te cuesta quedarte callar También diles que no fui el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Y por pensarlo dos veces antes de hablar No vaya suerte tú me vayas a extrañar Qué suerte la mía Te puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tiene en tus ojos, tus labios, tu piel Y nunca se acabe Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, leímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogana Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasan Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero a tu sabor Solo quiero a tu sabor Pa' los bachateros de la noche que se quedaron con ganas Vamos a repetir el escribido Cantándolo bien fuerte conmigo Como el que se lo sepa Dice así Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, leímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogana Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasan Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero a tu sabor Solo quiero a tu sabor Solo quiero a tu sabor Solo quiero a tu sabor